Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Me encuentro ya en los últimos arreglos y detallitos que se le está haciendo a la universidad, a la USAC Minsko. Porque este próximo sábado pues vamos a tener la oportunidad de poder ver algunos cierres de pensum de ya de alumnos nuestros. Ayer y hoy estuve platicando con el decano de económicas y me decía, bueno, mi alcalde estamos para que tengan la subsede siempre para el próximo año. Le decía, sí, Milik. Yo le decía, ya tenemos la universidad y yo ya le quiero dar uso. Entonces, en estos días les voy a poner a ustedes en las redes sociales la convocatoria para poder inscribirse a las carreras de económicas, auditoría y administración de empresas. Muchas personas me escriben y me dicen, Neto Miram, ayúdame a entrar a la universidad. Si usted quiere estudiar aquí en la universidad, en la USAC Minsko, usted tiene que hacer todo el proceso. Ojo, ¿verdad? No es nomás de me vengo a inscribir aquí y aquí voy a estudiar. El proceso es el proceso que todo estudiante de la Universidad de San Carlos tiene que hacer para poder ingresar. Para empezar, recuérdese que usted debe de, primero, hacer su examen vocacional, que es el primer examen que usted hace. Luego de su examen vocacional, dependiendo de a dónde quiere usted estudiar, si usted quiere estudiar en una de nuestras unidades que vamos a tener acá en el CUM, en la USAC Minsko, entonces usted tiene que hacer su examen de admisión en la facultad donde usted así lo decida. Luego, inscribirse. Entonces, ya inscrito usted en la San Carlos, ya que usted está inscrito como alumno de primer ingreso o como alumno de reingreso, Entonces, usted ya puede inscribirse a las diferentes carreras que vamos a dar acá. Por ejemplo, si usted ya está pasando por el proceso de inscripción y, por decirle algo, quiere estudiar económicas y va a estudiar administración de empresas, ya hizo su examen vocacional, que es requisito, ya usted ya hizo su examen de admisión a la San Carlos y ya usted está inscrito en la Universidad de la San Carlos, entonces usted, ahorita que yo suba las convocatorias, se va a inscribir para poder estudiar aquí. Es en el caso, por ejemplo, de Derecho. Si usted quiere estudiar Derecho, tiene que inscribirse a la universidad primero y luego ya inscrito, usted pide que quiere ser inscrito acá en la Universidad de San Carlos en Derecho y así en Humanidades y en las diferentes opciones. Pero lo primerito, lo primero que usted tiene que hacer es inscribirse. Si usted no se inscribe, no es nomás de neto inscribirme. No, yo construí la universidad, no se oye muy mal eso, ¿verdad? La municipalidad construyó la municipalidad junto con los fondos que nos otorgó el Estado, que nos otorgó el CODE y que los señores de la sociedad civil. Yo fui un ejecutor, ¿sí? Pero yo no lo puedo inscribir. O sea, si usted quiere estudiar aquí, usted tiene que inscribirse en la Universidad de San Carlos. Bueno, eso como información, porque mucha gente me lo pregunta, que quiere venirse a inscribir. Ya casi estamos por finalizar el ingreso. Este ingreso, pues, me hacía falta porque se miraba así como feíto. Entonces, hemos fundido. Esto ya lo estoy haciendo como con nuestros propios fondos, con nuestro propio dinero, con nuestros trabajadores. Ya esto no está dentro del contrato de la empresa, ¿oyeron? Ya esto es con nuestros trabajadores. Entonces, estamos fundiendo el ingreso para poder llegar de las gradas hacia allá. Pues ya la empresa lo construyó. De aquí para allá, ahorita lo estoy haciendo yo. Entonces, toda esta parte la estamos finalizando. Yo creo que mañana fundimos el último cuadro. Esto fragua mañana. Y prácticamente ahí estaríamos. De este lado, se acuerda que aquí era donde estaban todas las casetas. Entonces, aquí empezamos ya a trabajar lo que son la jardinización. Para que quede muy bonito. Entonces, aquí estoy haciendo un... Un jardín muy, muy, muy bonito con duranta, con esta flor moradita. Echamos su tierra negra, esta palma. Y vamos a trabajar todo, todo, todo esta área. La vamos a jardinizar. Y la vamos a dejar bastante bonita para que, pues, en un par de meses se mire bastante ya crecidito. Y le dé el toque de color a la universidad. Pero ya de por sí, ya usted puede ver cómo va quedando. Esta es la parte como fea, la parte rústica. Y estamos trabajando su caminamiento. Y le estamos poniendo sus plantitas. Y de este lado, del lado hacia la universidad. Recuérdese que este es el nivel, el primer nivel, la planta baja. Donde están las aulas, donde están los baños. Tenemos este talud que está cortado a 45, pues, le sembramos sus plantitas. Esto va a... Estas playas se ven bonitas, pero va a reverdecer. Con el tiempo se va a llenar de verde toda esta, toda esta parte. Hasta tal punto de que, de que si usted lo va a ver desde acá, donde estamos en este caminamiento. Desde el lado de la calle. Pues, va a tener oportunidad de verlo completamente verde. Esta área, que está acá, donde me voy a parar en este momento. Todo esto lo voy a jardinizar. Ya tenemos las flores ahí. Lo que yo le mostré allá al inicio del jardín, es lo que vamos a hacer en toda esta parte de acá. De ese árbol a este árbol, vamos a tener un letrero que va a decir Universidad de San Carlos de Guatemala y Municipalidad de Misco. Entonces, tenemos toda esta flor lista para seguir trabajando el día de mañana toda la jardinización de este sector. Para no pasarme ahí, ¿verdad? Mejor no, que voy a chingar. ¿Ya fraguó? Sí, sí. Ya esta parte, si usted se acuerda, esta parte estaba vacía. Ya la llenamos con tierra negra y ya le sembramos la duranta. La duranta tiene la capacidad que se expande, ¿verdad? Así como hicimos allá en la parte del camión central de la Roosevelt. Pues ahí sembramos esta duranta. Entonces, tanto este punto como este otro punto que está aquí. Estamos sembrando la pura duranta para que el ingreso quede bastante bonito. Y entonces, si usted se da cuenta, la universidad va a dar un acceso directamente de la CAE hacia acá. Entonces, estos vecinos van a poder tener la oportunidad de vivir un mayor crecimiento comercial. Yo insto a los vecinos de ese sector a que puedan poner un comedor. Yo no voy a poner en la universidad comedores, ni tiendas, ni venta de comida. Ustedes, por ejemplo, yo le pediría a los vecinos de este sector que abran sus cafeterías, que abran sus tiendas. Y entonces, vamos a tener todo el día, toda la tarde, toda la noche, alumnos. Y entonces, van a poder ir a cualquier comedor que se pueda abrir en este sector. O que usted abra una librería para vender materiales didácticos a los alumnos. O si usted quiere poner una casa de huéspedes, entonces, pues también se puede hacer. Tenemos aquí estos árboles que los vamos a sembrar también en esta área. Estos árboles los compré entre ayer y antier, que le van a dar un verde a todo este sector de tierra que está así feíto. Pero que se va a trabajar toda esta área y la vamos a dejar bonita. También el talud, ¿verdad? El talud también está ya trabajadito, ya está sembradito. Y se está, pues, corriendo para que este próximo sábado, que vamos a tener el cierre de pensum, tengamos la oportunidad de poderle dar la bienvenida a nuestros alumnos que se están ya finalizando sus estudios en lo que es humanidades. Y, como les digo, pues, ya en unos días voy a estar haciendo la convocatoria para las nuevas inscripciones en cuanto a lo que es el ciclo 2023. Y al ingresar, pues, a la universidad, pues, ya a entrar acá, ya tenemos los nuevos escritorios. Que estos escritorios, pues, me los trajeron hace poquito. Ya están, ¿se acuerdan que hace unas noches los maestros del SEM me ayudaron a ingresar los escritorios en la parte de arriba? Pues, aquí ya están los otros nuevos escritorios que los vamos a poner ya en estos días para poderlos estrenar ya este próximo sábado también. Y, como ustedes recordarán que este era el campo de Montserrat 2, pues, teníamos unas láminas todas feas. Entonces, vamos a ingresar acá. Todo esto ya lo hicimos nosotros porque esto no estaba dentro del contrato. Entonces, aquí estoy sembrando estos tubos que están fundidos y que van a llevar esta lámina. Entonces, vamos a ponerle malla a todos estos postes que están por acá. Les vamos a poner su malla. Y, entonces, así vamos a dividir la parte de la universidad actual con el terreno del campo de fútbol. Que siempre los vecinos van a poder continuar jugando fútbol. Y va a servir también para un área de esparcimiento para los que vengan a estudiar. Pueden hasta venir a correr y pueden tener un poco de deporte. En teoría, aquí vamos a construir unos edificios estudiantiles para poder crecer según el diseño que nosotros hicimos. Porque todo este espacio está destinado para la universidad y poder, de esa manera, poder construir. Entonces, esto ya se está trabajando ahorita para que el día de mañana se pueda colocar esta malla y se instale. Y, entonces, vamos a dividir esta área de parqueo con el campo de fútbol. Y, con ello, pues, tener la oportunidad de, prácticamente, como hacer una limitación entre lo que va a ser el área deportiva y el área de parqueo y el área de clases. El día que yo vine, llovió. Y, entonces, fíjense que vine a encontrar que el agua se me metía en este sector. Dormir, el agua se metía en este sector, acá. Y, entonces, casi que el agua se me metía a esta habitación o se me metía a esta aula. Así, como que tenía yo una inundación. Entonces, les dije, mejor arreglémoslo de una vez. Porque, si no se arregla ahorita, entonces, imagínense ustedes. Después dicen, no, ese neto hizo mal el chance, no lo trabajó bien, que la empresa no lo hizo. Entonces, son cosas que se pueden arreglar de una vez. Entonces, de una vez trabajé este drenaje francés. Este drenaje francés lo estamos haciendo acá. Para evitar la inundación que se me hizo hace un par de días. Que el agua se me metía en todo este sector. Entonces, con ello, pues, resolver problemitas que con el futuro puedan darse. Entonces, estas aulas es donde vamos a meter lo que es los escritorios. Que son los nuevos escritorios que trajimos hace unos días. Y que, de alguna forma, pues, se va a estrenar. Se va a estrenar. Entonces, con ello, pues, tener el chance de... Vea que usted qué bonito quedó, ¿verdad? Entonces, ya el sábado tuvimos clases. Pero vamos a tener la oportunidad de instalar ya todo. Para que todas las clases cuenten con sus escritorios. Y tengan el chance de poderse instalar. Entonces, estos son los trabajos que se están haciendo ahorita. Trabajos que yo considero que vamos a terminarlos entre mañana y pasado. Y que vamos a tenerlos listos para este próximo sábado. Para el cierre de pensum de los señores de humanidades. Y con ello, pues, también recibir a los alumnos que vengan pronto. Ya con todo listo para poder trabajar. Entonces, vuelvo a repetir. Si usted quiere estudiar en esta universidad. Tiene que inscribirse primero en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y atener su carnet. Para ello, ingrese a la página de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y busque la información de inscripciones para este año 2023 de primer ingreso. Si usted ya es alumno de la universidad. Y quiere hacer su traslado hasta este centro de estudios. Entonces, usted tiene que pedir su traslado en las oficinas administrativas de cada facultad. Para pedir, por ejemplo, que usted quiera estudiar Derecho aquí. Quiere estudiar Económicas acá. Auditoría, Administración de Empresas. Economía o Humanidades. Ya solo pide su traslado. Pero si usted es primer ingreso. Tiene que buscar la información de cómo inscribirse. La forma común de hacerlo. Es que usted pasa por un examen específico vocacional. Que es el primer examen. Donde le dan a uno aquel carnet amarillito. ¿Se acuerda? Luego, usted depende de donde quiera estudiar. Hace un examen de admisión de ingreso. Pero mejor ingrese a la página de USAC. Yo creo que es USAC.edu.gt. Y entonces usted podrá saber cuáles son los requisitos de inscripciones a la Universidad de San Carlos de Guatemala para el año 2023. Si usted quiere estudiar acá, entonces empiece a hacerlo ya. No lo ve la municipalidad. No tiene que ir a una alcaldía auxiliar. No tiene que irme a buscar a la MUNI. No tiene... No tiene que hacerlo de la manera en la cual todos, todos, todos los estudiantes se han inscrito para poder estudiar en esta universidad. Y entonces, pues, ya estábamos en la fase final. A pesar de que ya empezamos clases este sábado, que pasó. Pero este próximo sábado también vamos a tener cierre de pensum de muchos de los estudiantes. Y aprovecharemos para tener terminados algunos trabajos importantes en función de poder tener ya listo la USAC MISCO. ¡Gracias!